Mamá, papá, mi entrenadora, profesores, políticos, todo el mundo debe leer esto. José Mario, un juez árbitro de la Itchulia, me dijo que se puede llegar, solo hace falta sudar un poco. Ahora, en esta vida tienes que elegir, la novia de carne y hueso o la de carbono. Y esto me lo han dicho más de una vez. Y no, no siempre hace falta elegir. Yo creo que la clave está en el equilibrio. No me digáis playa o piscina porque las dos son geniales. Hay que disfrutar de la costa y de un día en el mundo. Encantan los helados de verano, pero también la lluvia en inglés. No voy a escoger entre el chocolate blanco o el chocolate negro habiendo el de tres chocolates. No intentéis hacerme creer que las cosas son blancos o negros y tenemos una increíble gama de colores. Estoy harto de decidir entre la A o la B. Todo puede tener otra vuelta de tuerca. ¿Por qué elegir entre el camino de la derecha o el de la izquierda? Si puedo disfrutar del mío. ¿Qué más da cruzar o no cruzar? ¿Por qué no nos quedamos bailando en el medio? Porque sí, sí que se puede. Sí, mamá, puedo estudiar y puedo traer con mis amigos. Puedo ir a la playa y puedo entrenar. Puedo ser rubio y moreno. Puedo ser pálido y moreno. No tengo que elegir entre el chocolate o la galleta. Porque al igual que para andar en bicicleta, hay que buscar el equilibrio. Y es más fácil si tienes un punto de apoyo.